¿Te querés casar conmigo? Sí quiero ¿En serio? No puedo creer que me has dicho que sí Me haces tan feliz Me encanta esa parte de hacerte tan feliz Es lo que más me importa De verdad No, no Me equivoco No, no, no No, no está bien 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 No, no, no Para, 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 por favor ¡Para! No, no Sé que duele tanto recordar Que sientes ganas de llorar Pero no quiero hablar mirándote la espalda Ya, nos queda solo un poco más La historia está por terminar Y no quiero pensar que nos valió de nada No hubo nadie quien amara tanto Ahora entiendo claramente cuánto Terminemos con la cara en alto este amor Por esos días Llenos de sueños Por la sonrisa Por la sonrisa No volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Seamos cuerda Un momento Por los recuerdos Por los recuerdos Yo sé Que a ti la vida seguirá Que alguien más te encontrará Estaba pensando en el carpintero acá Que lo nuestro será un rastro del pasado De ver De tanto que no estuvo bien Hasta una parte Llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Si amos vuelos A un momento No lo recuerdo Por esos días Llenos de sueños Por las sonrisas Que no volverán por ese beso Que estuvo a punto de matar Si amos vuelos Un momento Por los recuerdos ¿Qué pasa aquí, mamá? ¿Qué pasa aquí, mamá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, mamá? ¿Qué pasa aquí, mamá? ¿Qué pasa aquí, mamá? No, no pasa nada. Seguramente él los está mirando en este momento y debe estar muy orgulloso.